Los innovadores cubanos desempeñan un rol esencial en actividades económicas y sociales del país. Ese es el elemento que destaca la jornada inaugurada con motivo del aniversario 45 de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. El acto central tuvo como sede los reconocidos laboratorios AICA en el oeste de la capital de Cuba, una de las instituciones que lideran hoy el desarrollo y producción de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19. Para mantener esta condición de empresa alta tecnología, ya la empresa se está pronunciando con nuevos productos como son las heparinas de bajo peso molecular, la gama gobulina contra el COVID, que eso en su ensayo clínico fase 1 ha dado muy buenos resultados y ahora pasa una fase número 2. Retos tenemos muchos, mantener las licencias de todas las plantas, mantener el plan sin falta de todos los medicamentos porque la esencia de nuestra empresa es la producción de medicamentos ya sea inyectables, colirios y sueros y hemoderivados. Sobre todo con la provisión sostenida que hemos tenido de la vacuna DALA, que ha sido un reto para nuestra empresa. La condición 8 de octubre constituye un digno estímulo que otorga a la ANIR a los innovadores por su activa participación en las tareas del sector y con una labor que destaca por la contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología cubanas. Contribuye como un reconocimiento a todas las tareas que realiza el colectivo, que a pesar de ser hoy a mérito personal, es una composición de todo el trabajo, de todo el colectivo de mantenimiento que ha permitido que todo el equipamiento de la empresa siga adelante y poder solucionar todas las averías y tecnológicas que han ocurrido en los sistemas. Varios reconocimientos fueron entregados durante la cita a trabajadores de los laboratorios AICA por sus resultados en la búsqueda de soluciones innovadoras en función del desarrollo de la nación. Recibir este reconocimiento de la condición 8 de octubre es principalmente un logro personal y también profesional, no solo mío, sino de todos mis compañeros, los cuales hemos trabajado para mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. Y bueno, también no solo en este momento de la COVID-19, sino es un reconocimiento a lo largo de todo el proceso que hemos llevado aquí, innovando y creando, dando soluciones a los diferentes problemas que se han presentado a lo largo de estos años. Sirvan acciones como estas para honrar a quienes están todo de sí por hacer avanzar a Cuba. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.